A veces me gusta ir rápido, me gusta manejar y estar en caminos donde se puede sentir la sensación de libertad. Los días lluviosos son mis favoritos, y esta vez lo voy a disfrutar más. No, no a altas velocidades, pero lo voy a gozar como no se puede ni imaginar. Hoy vamos con nuestros amigos de Amecameca Turismo, Cultura, Naturaleza y Temazcal, en el Parque Ecoturístico Chalma, Tetralcolurco, ubicado en los minutos de Amecameca, Estado de México. ¿A qué venimos a este sitio? A ver luciérnagas. Santa Isabel Chalma es donde estamos en este momento, estamos en una zona boscosa, de hecho son bienes comunales, Santa Isabel Chalma dice por allá. Entonces pues, estamos viniendo a ver las luciérnagas, fíjense que hace un rato les estábamos mostrando un poco de la lluvia, creímos que nos iba a echar a perder eso, pero no, ya vamos a darle ahorita lo de las luciérnagas. Si pretenden visitar este lugar, tienen que seguir algunas reglas para cuidar el entorno y para protección de ustedes mismos. Bueno, pues vamos a recorrer un sendero, donde tenemos cuatro diferentes paisajes, vamos a ver y a conocer el entorno de la luciérnaga. Bueno, seguramente los recorridos de luciérnagas son bajo la lluvia, entonces hay que venir con impermeable, calzado antiderrapante, calzado antiderrapante, los niños tenéis que no tengan lucecitas, hay que venir con mucho respeto a la naturaleza y al espacio. La caminata se hace en silencio. Y bueno, serían como las condiciones para ver un impermeable, por supuesto, ropa abrigadora. ¿Ya te cansaste? No, apenas vamos a empezar. ¿Te acuerdas que nos había dicho Arturo del calzado antiderrapante? Sí, lo siento por ti. No, hombre, hagan caso a las indicaciones. Curiosamente traía tenis, pero si no traería botas en este momento. Entonces, pues bueno, estamos por acá. La verdad es que es muy interesante y vean nada más qué paisaje nos podemos encontrar de este lado. Este parque tiene una extensión cercana a las 980 hectáreas de bosque, de las cuales 300 resguardan a la luciérnaga. La temporada de lluvia es el momento idóneo para ver este coleóptero que solo tiene 100 días de vida. En este sitio, los visitantes pueden ser testigos de la belleza y majestuosidad que brinda estar en las faldas del volcán Estadsegualt, rodeados de árboles de encino y pino. Estadsegualt, rodeados de encino y pino. El bosque tiene 21 años siendo reforestado. El año pasado, el Popo estuvo teniendo actividad moderada. Aquí de este lado se encuentra el Popo Catepe, y se escuchaba el año pasado como si estuviera una caldera encendida. De plano. Por supuesto que a la gente no le decíamos hasta que terminaba el recorrido, porque si decimos que es el Popo haciendo ruido, seguramente se espantan. Exacto. Pero impresionante escucharlo, ¿no? Aquí. Sí, pero es que estamos muy cerca, ¿no? Es muy cerca de aquí. Entre este lapso de 30 a 40 minutos, vamos a ver la efervescencia de las luciérnagas. De hecho, ahorita estamos en un buen tiempo porque estamos en el clímax fuerte del avistamiento. Y llegó el momento de comenzar la caminata para ver a las luciérnagas. La luciérnaga que vamos a ver aquí en este bosque se llama Fotinius palaciosi, y es endémica del eje neovolcánico. Es decir, que la vamos a encontrar en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Como todo en la naturaleza, es dual. La luciérnaga también es macho y hembra. La luciérnaga macho va a desarrollar alas y va a volar a diferentes alturas aquí en el bosque. La luciérnaga hembra no vuela, no desarrolla alas, o son muy pequeñas, pero no vuela. La luciérnaga hembra la vamos a ver al ras del piso, pero es muy escasa. Por cada luciérnaga hembra que vemos en el piso, hay de 80 a 100 machos pretendientes. La luciérnaga macho en bioluminescencia solamente vive de 8 a 10 días. La luciérnaga hembra vive un poco más, puede vivir hasta 20 días en lo que ahoga a los huevecillos. Y después ambos morían. El precio de ser bella e iluminarnos a nosotros en la noche, es un precio que tiene que pagar muy alto. Se dan cuenta que ayer el bosque prácticamente se apagó. Son muy puntuales en la hora que salen y a la hora en la que terminan de ver el avistamiento. Ya ahorita ya disminuyeron la cantidad de luciérnagas. Pero aquí no termina todo. Al finalizar el recorrido de luciérnagas, comienzan las noches de leyenda. Puedes comunicarte directamente con Arturo al 55 20 91 63 99 o contactarlo a través de Facebook para que les digan los costos actualizados. Y vivir esta experiencia. Recuerden que en la descripción les dejo todos los datos de contacto y como llegar directo a este mágico lugar que se encuentra a tan solo una hora de la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.